Donde estamos ahí se danza, como la distancia está esa El mar no se escucha el ruido, pero mi pueblo no me dijo Si nos vamos a ir se danza, como la distancia está esa El mar no se escucha el ruido, pero mi pueblo no me dijo Me la tengo miedo, me quiero retirar este amigo Hablando de la monta, me mando de la cancha de estos niños ¡Epa! ¡Qué bonito le quedó! A Julia la gran juaniza, río grande de Moisa Poemas que ella escribió, a esos cielos dedicados Y un de ese verso tan indígena ¡Epa! 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 Y que mi sello ha quedado Por lo que ahorita le dije Por lo que ahorita le dije Y que mi sello ha quedado El flaco sigue apartado Confira por qué se vive Y que mi sello ha quedado Y que mi sello ha quedado Y que mi sello ha quedado